Ok, lo primero, ¿cuánto dinero tendrías para invertir? Cerca de 20 mil dólares. Ajá, ¿y qué has pensado hacer con eso? Tenía pensado invertirlos en la bolsa. Fíjate, si lo inviertes en la bolsa, en el índice del SP500, que es uno de los más seguros, te va a generar un 10% al año. O sea, de los 20 mil, vas a hacer 2 mil dólares al año de ganancia. No llega ni a 200 dólares mensuales. Mira este ejemplo ahora. Supongamos que, no digamos esos 20 mil, que agarras 12 mil dólares, que es el 3% de 400 mil dólares. Inviertes esos 12 mil y compras una casa de 400 mil dólares, ¿correcto? ¿Qué te diría si tú puedes tener un 100% de rentabilidad de esos 12 mil dólares que invertí? 100%. Pero, ¿cómo así? Si yo he escuchado que las casas suben de un 3% a un 5% al año. Es correcto. Vamos a hacer el ejemplo del 3%, que es el más chiquito. Esa casa que tú compraste en 400 mil dólares, al año que viene, podría subir un 3%. El 3% de 400 mil son 12 mil dólares, que son los mismos que tú invertiste. O sea, la casa subió la misma cantidad que tú invertiste, es un 100%. ¿Por qué? Porque es un apalancamiento el que estás haciendo. Es una plusvalía apalancada. Tú pusiste nada más 12 mil, pero la casa se está revalorizando un 3% en base a lo que costó. Y esto es lo que nadie entiende lo que tiene raíz en Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!